Música Entonces vamos con los favoritos de hoy miércoles 8 de noviembre del 2023 Estamos en el ombligo de la semana Para buscar billete, para buscar dinero en este miércoles Ahí está la sexteta en la NBA, todos los juegos en la NBA Indiana para cubrir su lidia, Charlotte Los Knicks a juego y a menos Lakers a más y Cleveland a juego Ahí está la sexteta, la cuarteta Indiana, Lakers a más Knicks a juego y Charlotte a juego La tripleta en pantalla, Knicks, Lakers a más y Charlotte El super palé, los Knicks a menos y Cleveland a juego Y el equipo de Indiana es el super directo del día de hoy Recuerden nuestro canal de YouTube, Pío Deportes Nuestra página web piodeportes.com Redes sociales arroba piodeportes arroba tomás jota cabrera Vamos a ver entonces los 10 mejores donqueos De este, o los mejores donqueos De esta recién iniciada temporada Del baloncesto de la NBA Un regalo de los guruses de Pío Deportes CDN Deportes, canal de la NBA en República Dominicana